Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Y me alejo más de ti, porque yo ya no quiero sufrir, quiero ser feliz Tu amor es veneno y más, y yo siento un dolor en mi alma Pero con calma Yo no sé cuál fue la razón, si yo te estaba dando todo mi amor Estoy destrozado Tenía fe en ti, pero jugaste sin sufrir Gracias por ver el video